¡Largaron! ¡Largaron! ¡La primera carrera! Salen juntos, trata a hacer la delantera, los palos, el número 2, Trax Platuda. Estira la cabeza de ventaja, va en busca del puntero, el competidor número 3, Riesk. A tres cuartos de cuerpo, la tercera ubicación lo viene haciendo el 4, A, E, I, O, U. Tres cuartos de cuerpo abierto, el 1, A, La Pirula. Un cuerpo y cuarto, los palos, viene descontando y va en busca de los punteros, el competidor número 7. ¡Qué felicidad! 24, 46, los primeros 400 como puntero, el 3, Riesk. Mantiene la cabeza de ventaja, va en segundo puesto abierto, el número 4, A, E, I, O, U. Dos cuartos y cuarto, los palos, el número 2, Trax Platuda. Último tramo del codo, por dentro el 3, Riesk. La cabeza de ventaja lo persigue abierto, el 4, A, E, I, O, U. Viene descontando abierto, el número 7. ¡Qué felicidad! Ingresaron en la recta final. 300 metros para el disco, castigando como puntero por dentro el 3. A la cabeza viene descontando el 4, abierto el 7. Dos cuartos y cuarto abierto el 5. A la cabeza abierto lo viene descontando el número 1, Hany. Vamos a enfrentar los últimos 150 para el disco. Abierto el 7. ¡Qué felicidad! Mantiene tres cuartos de cuerpo por dentro. No se runda el número 4, A, E, I, O, U. 50 metros finales, abierto el 7, por dentro el 4 de fin de la primera. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!